¿Qué tal? Señora, ¿cómo le va? ¿Tanto tiempo? Lemon posé. Postrecito de limón. Crema de limón. Lemon posé es un postre garpador como a pocos. Tan fácil de hacer. Facilísimo, re fácil. El término gastronómico para este postre es que es una huevada. Pay attention, children. Ingredientes. Para medio litro de crema vamos a usar 150 gramos de azúcar, el jugo de dos limones y ralladura de medio limón. Puedes ponerle un poquito más de azúcar, pero a mí me gusta así. Entonces, mira qué fácil. Vas a poner el azúcar con la crema al fuego. Fuego medio. Revolvés hasta que el azúcar se disuelva y lo dejas al fuego. Cuando ves ahí en los bordecitos que va a empezar a hervir, cuidadín, lo bajás. Y cuando ya está hirviendo, lo mantenés hirviendo, revolviendo sin parar durante dos minutos. Pay attention, children. El único cuidado que tenés que tener. Con este postre es que no se sobrehierva, que no hierva de más. Que no salga la espuma. Si ves que empieza a subir la espuma y no la podés evitar, sacá inmediatamente la sartén del fuego. No me importa nada. Sacá. No combina, no combina Spiderman con la crema de limón inglesa. Para nada. Una vez que pasaron estos dos minutos, sacás la ollita del fuego y le vas a tirar el jugo de dos limones. No se corta la crema con el limón. Increíble. Ya nos lo explicarán nuestros amigos químicos, pero no se corta. Revolvés. ¿Ves ahí cómo ya empieza a cambiar la textura? Le ponemos también un poquito de ralladura de limón. Y ahora lo dejamos descansar cinco minutos. Una vez que pasaron estos cinco minutos, agarrás tus moldecitos, postrecitos, vasitos, lo que uses. Lo vas poniendo. Y ahora, así como está, lo dejas reposar un ratito más para no llevarlo caliente a la heladera. Y lo vas a llevar a la heladera mínimo tres horas. Y vas a ver cómo se va a solidificar. Este postre, con algunas modificaciones, es una crema inglesa y es un postre muy, muy antiguo. Es un postre medieval. Tenés para hablar ahí en la mesa, decir cosas. Después de las tres horas, en mi caso lo dejé toda la noche. De hecho, si lo dejás más de tres horas, mejor. Te voy a mostrar cómo está. Es tan rico, es tan suave esta luz de limón. Le podés poner crema chantilly bien fría, queda riquísimo. Ralladura de limón. Y en mi caso yo le pongo esta salsa de frutos rojos que te enseño a hacer en este otro video que está acá. Que está re buena y que le va genial. Postre fácil, postre rápido, siempre queda bien. Te lo agradece la gente. ¡Qué maravilla, qué maravilla! No puedo creer que sea tan fácil. No sé lo rico que es. Es muy rico. Me despido, muchachos, comiéndome esta bomba. ¡Hasta la próxima! Bueno. Adiós.